Cinco personas han sido detenidas por cobrar comisiones irregulares de los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol. Los detenidos que presuntamente formaban una red criminal son personas vinculadas al fútbol y a la organización de eventos deportivos. La Guardia Civil y la Policía Nacional han realizado nueve registros por el momento en domicilios y despachos profesionales en Barcelona, Girona, Lleida y Andorra. La investigación continúa abierta bajo secreto de las actuaciones decretado por el juez. La Guardia Civil y la Policía Nacional.